Controla dos fortalezas para puntuar. ¡Hemos perdido la turbina! Equipo enemigo puntuando. ¡Tanzando granada! Enemigo en la turbina. Fuerte en tope. Base capturada. Tu equipo está puntuando. El enemigo está herido. Cuarto aún cerca de la turbina. ¡Lanco en la turbina! Has ganado el liderazgo. ¡Lase roja asegurada! Todas las bases controladas. ¡Pertérito! Hemos perdido la base azul. ¡Hemos perdido la base azul! El enemigo en el despiladero azul. Defensa de base. Defensa de base. Hemos perdido la base roja. El equipo enemigo puntuando. ¡Unos a tope! ¡Contacto enemigo! ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! ¡Cuidado! ¡Rifle de precisión en 30 segundos! ¡Armas poderosas en 30 segundos! ¡Los enemigos! 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 muerte doble el rifle de precisión está a punto las armas poderosas están a punto han capturado la base azul el equipo enemigo puntuando el equipo está puntuando todas las bases controladas han capturado la turbina escudos a tope a medio camino de la victoria base capturada todas las bases controladas han capturado la base azul hemos capturado la base azul todas las bases controladas defensa de base tu equipo está puntuando buen tiro a la cabeza rifle de precisión en 30 segundos armas poderosas en 30 segundos base capturada todas las bases controladas hemos perdido la base azul 10 segundos para el rifle de precisión armas poderosas en 10 segundos rifle de precisión listo las armas poderosas están a punto hemos cogido el rifle de precisión de 20 puntos fin de partida fin de partida fin de partida Gracias.